El Grupo de Investigación Las Maravillas de Humboldt De Fortul, Arauca Creado por seis estudiantes Nació a raíz de sus preocupaciones Acerca de la niñez Nosotros quisimos investigar Sobre los derechos de los niños y las niñas Porque mirábamos en televisiones Ochábamos por la radio Mirábamos en el periódico Mucha violación a los derechos De los niños y las niñas Empezaron a consultar en diferentes textos Sobre los diferentes aspectos Que encierran los derechos De los niños y las niñas Hicimos encuestas a niños de tercero, cuarto y quinto Preguntándoles que A ellos en la casa si les daban de comer Que si les daban de lonche Que si les pegaban La experiencia fue muy buena Porque esto nos dejó muchas Muchas cosas que nos pueden servir Para más adelante en la vida Como nos aprendimos nuestros propios derechos El derecho a la vida El derecho a un nombre y un apellido El derecho a la salud El impacto del trabajo realizado por este grupo de investigación Obtuvo reconocimientos en Arauca, Bogotá y Estados Unidos Adquirieron experiencias significativas Que les van a ayudar muchísimo Para mejorar como estudiantes e investigadoras Nosotros esperamos que con esto que estamos haciendo Invitar a muchos niños, otros niños A que se unan a este proyecto ONDAS Y muestren sus ideas Porque ellos pueden llegar muy lejos Si se lo proponen igual que nosotras El grupo de investigación CEIBA Está conformado por 23 grupos interdisciplinarios De cuatro universidades Los Andes, la Nacional, la Javeriana y el Rosario CEIBA es un experimento muy interesante en Colombia Donde se trata de crear un espacio de conversación Entre diferentes disciplinas Donde haya investigación en modelación matemática Simulación computacional Y que trabaje en el tema de complejidad Tiene físicos, químicos, ingenieros, economistas, antropólogos, biólogos Trabajando conjuntamente Utilizamos la metodología de modelos complejos Para entender como a través de simulaciones Un programa como la ciclovía puede promover hábitos saludables Que previenen enfermedades crónicas también Imagínense un sistema que está hecho de muchas cosas pequeñas De muchos elementos que interactúan entre sí Para dar un comportamiento colectivo Y que los resultados del trabajo del estudiante se demuestren Y que sean beneficiosos para el país Y que avancen a través de publicaciones De carácter internacional indexadas Y por eso los trabajos resultan ser de mucha importancia En la generación de conocimiento a nivel mundial Dentro de sus logros Este grupo de excelencia Posee 81 publicaciones nacionales Y 126 internacionales Hemos sacado artículos en las revistas más importantes del mundo Es algo de lo cual los partícipes de CEBA Estamos muy orgullosos Y creo que marca un camino muy importante En el futuro de la investigación en Colombia